En 1891, el paisajista francés Carlos Taiz, responsable de muchos de los parques de la ciudad de Buenos Aires, llegó a la conclusión de que ya era momento de que Buenos Aires tuviera su propio jardín botánico, como las grandes ciudades del mundo. Se puso en contacto con las autoridades de la época, vinieron a este lugar, en Palermo, eligieron este lugar, en frente al jardín zoológico, que se había inaugurado unos años antes, y empezaron el diseño y la construcción. Finalmente, en 1898, en septiembre, se inaugura oficialmente el jardín botánico de la ciudad de Buenos Aires, que muchos años después terminaría llevando el nombre de su creador, Carlos Taiz. Este lugar fue creado con un fin didáctico, ¿no?, ante todo. Sí, fue por el ingeniero Carlos Taiz, que ha hecho muchísimas obras en la ciudad de Buenos Aires, que todavía siguen, como las Barrancas de Belgrano, el Parque Lesama. En 1891, dijo, hay que ponerle un jardín botánico, porque la gente no conoce las plantas. Los que viven acá, los argentinos o los porteños, no conocen las plantas que crecen en Tucumán, que crecen en Salta, que crecen en Misiones. Así que vamos a traérselas para que las conozcan. Y mucho menos la mayoría de la gente conocía las plantas europeas. Tenía un fin didáctico, lo sigue cumpliendo, de hecho hay una escuela de botánica dentro de la instalación, pero la verdad que para los porteños hoy es un espacio de recreación y de encuentro con la naturaleza. Trajo de todo, pero lo que sobrevive hoy, casi 124, 25 años que él empezó a plantarlo, 118 años que lo abrió al público. Lo que hoy sobrevive, mayormente, son los árboles que él puso. El jardín botánico tiene 8 hectáreas y cobija a más de 1500 especies vegetales, muchas autóctonas y muchas exóticas. Su finalidad principal era y sigue siendo la finalidad didáctica, por eso también tiene invernaderos, tiene bibliotecas y tiene talleres. Pero atentos a esto, en este lugar uno no solamente puede venir a ver vegetación, hay otras cosas. Por ejemplo esto, su famosa y muy valiosa colección de estatuas. Hay vegetación y hay estatuas también. ¿Cuál es la historia de esas estatuas? Tenemos un patrimonio cultural, decimos nosotros, que no solo es lo que asoma en la historia, sino que además está establecido en la forma de esculturas, que han venido a lo largo de los años, no estaban todas al principio, a lo largo de la historia de la ciudad, donaciones de particulares, compras que la municipalidad hacía en Europa. ¿La gente se sorprende cuando sabe que acá también puede haber escultura? El vecino de Palermo sabe que este lugar es único y sabe lo que contiene. Especies exóticas. Sí. ¿Prenden todas? Todas las de climas templados y templados húmedos. Lo que permite el clima de Buenos Aires es que es magnánimo, te diré, porque acá crecen cualquier cantidad de especies de todo el mundo, pero siempre de la banda del globo que es con temperaturas más o menos templadas. ¿Qué se puede ver hoy en el Jardín Botánico? Tenemos una preciosa colección de árboles, sobre todo. Tenemos una preciosa colección de palmeras, de cactus, de plantas crasas, de bromelias. Nuestras dos misiones básicas son la conservación y la educación. Entonces, en eso es donde ponemos todo el esfuerzo. Y además tratamos de tener un lugar muy bello para que la gente lo disfrute. ¿Cómo está el Jardín hoy? Está fantástico, con una afluencia récord de gente, muchos chicos de escuelas. Estamos haciendo algunas obras que creemos que va a aumentar aún más el atractivo que tiene el jardín, con visitas nocturnas. Desde 1996 el Jardín Botánico es monumento histórico nacional. Ahora en septiembre está cumpliendo sus primeros 118 años y sigue cumpliendo, además del didáctico, un rol fundamental en una gran urbe que es parar un poco y disfrutar de la naturaleza y de la belleza. Uno está acá y es como que se abstrae del mundo, es como que se separa de la ciudad y por un momento está en el jardín de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!